Y ahora, ¿qué hago yo? Con lo tranquilo que estaba en mi casa, retrepao en el sofá con mi cerveza y mi marca, llega mi parienta a toda prisa, en la mano una maleta donde veo mi camisa, mosquea, muy mosquea, y dice sin gritar, me tienes ya de harta hasta los puntos suspensivos, cuando quieras te vas. Yo me considero un tío normal, aunque también tengo alguna rareza, disfruto viendo el fútbol, bebiendo cerveza, salir con mi amigo todos los días de juega, lo normal, ahí está, yo soy un tío normal, si yo haya la engañado, que a mí me parta un rayo, por poco no me da. Que no ayudo en la casa, que vacío en la nevera, que pongo todo por medio y además me veo fuera, que soy un machista, que no ayudo a limpiar, entonces ¿en qué quedamos? ¿Soy normal o soy normal? Ahí está, yo soy normal, y creo en la igualdad, si quieres limpiar, limpiar, y si no, pues no lo limpien, verás como igualdad. ¿Qué me quieres ya? Mi parienta una siesa, anda y no me des la lata, y si me la das que sea de cerveza. Yo no sé por qué ella dice, que en casa yo no la ayudo, si todo lo que ella prancha después, pues yo cojo y se lo arrugo, si cuando hace una tortilla, ve la papa, enciende el fuego, pica pimiento y cebolla, y mientras yo me toco los huevos. Y yo que he machado, probé como es una siesa, por fin ya me ha dado la lata, pero con ella ando a la cabeza. Que no le cuido a los niños, y que los baño muy poco, ¿pa' qué quiere que los bañe si yo por la voz los reconozco? Yo no friego la vajilla, pa' no llevarme un mal rato, y así puedo presumir de que toda mi vida no he roto un plato. Y ahora qué hago yo, hoy quiezan en Madrid-Barça, no tenía otro día, deshaga así pasarme de casa. No tenía otro día, deshaga así pasarme de casa. Y ahora qué hago yo, y ahora qué hago yo, y ahora qué hago yo, ¿Y ahora qué hago yo? Tienen ahora mismo en escena una que la lió en semifinales porque el público se volcó, se puede calificar de catarsis, lo que se vivió en el teatro Cervantes. Esta agrupación que yo por nombre y ahora qué hago yo, como están viendo, los acaban de echar de la casa. ¿Y todavía no saben el motivo? Se lo preguntaban en la presentación. Pero escuchá, que nos va a quedar muy claro próximamente, en breve momento. Pues vamos a seguir descubriendo esos motivos. De todos los motivos que me ha dado, pasearme a la calle con los puestos, el que más dolores me ha causado, es que ella me ha reprochado, que no cumplo con el sexo. Eso es algo que yo no comparto, porque soy como cualquier pareja. En el sexo yo cumplo con creces, una vez cada seis meses, y encima va y se me queja. No comprende que el sofá me agota, y que el bar me cansa de verdad. Tanto tiempo así en la barra, venga jarra y venga jarra, que después de no ser por nada de nada. Que la dejo insatisfecha, porque la tengo muy chica, y eso yo pues me lo creo. ¿Cómo voy a discutirle, si yo con esta bartola ni siquiera me la veo? Que no duro lo bastante, dos segundos y me doy la vuelta. Que soy como los conejos, un temblerín y se acuestan. Que soy rápido y por eso, dice que no se da cuenta. Y yo le digo, pa' que tú tienes que estar más atenta. Ella me dice que en la cama hay que innovar, que las posturas sobre todo hay que cambiar. Así que ella por cambiarla es un cambio radical. Ella en la cama y yo sentado en el portal. Bueno, uno de los motivos por los cuales se están viendo en esta situación, nos lo han dejado clarito en este paso doble. ¿Y cuál ha sido el motivo? Que no tienes satisfecha a la Paki. ¿Ah, no? No. Lo que tienes que estar más atenta. Bueno. ¿Y también se lo han dicho? También se lo han dicho, que se lo han dicho, pero Paki tiene sus motivos para quejarse. ¿Esto aplican lo de lo breve y bueno? ¿Dos veces bueno? Eso, eh. Y la Paki no, la Paki no. Bueno, pues eso era un paso doble. Se han reído ustedes de unas cuantas veces y tiene que llegar otro más, los cuplé y el popurrí. Y siguen en la línea, en la línea que han venido mostrando las clasificatorias anteriores. Vamos al escenario. ¡Vá por ti, Alcalde! ¡Vá por ti, Alcalde! ¡Alcalde, estás ahí! Yo le tengo envidia a nuestro alcalde Pero no por lo que usted se piensa Yo de don Francisco del Adore No envidio ni lo que cobre Ni el arte con que se expresa Lo que envidio es como se lo monta En la relación con su pareja Porque el tío va de fiesta en fiesta Su jambita, su cerveza Y su mujer no lo echa Me resulta extraño ese dominio Que él ejerce sobre su mujer Más o menos por lo mismo Yo me encuentro en el exilio Que bastón de mando debe tener Él pasea por la feria Con su esposa agarradita Pa' las fotos de la prensa Mi parienta con mis fotos La reparten las casetas Pa' que no me den cerveza Mi mujer a mí me tiene Por un flojo que nunca trabaja Que por un pequeño esfuerzo Me tira un año de baja Su mujer se enorgullece De lo que Paco trabaja Tres golpecitos con un martillo Semana Santa Yo no le pido que mejore la ciudad Ni la eperronda se la voy a suplicar Tan solo voy a preguntar Si tiene usted una cuña Y si es igual que su mujer Mándemela Mándemela Espero que el alcalde Ya haya tomado nota ¿Toda cuña? Totalmente A ver si hay cuña por ahí Y estas criaturas se desahogan Bueno El público con los goles No, no, no De luego están volcadísimos Así que Es una aclamación popular Lo que está recibiendo esta murga Pues vamos ahora con el cuple ¡Vámonos! Pa' pedir en los bares Pa' pedir en los bares Tabaco no veas tú que gracia Que en la barra te sacan primero Un mando a distancia Y mi amigo pecer camarero Está desquiciado Porque el pobre ya tiene de darle Los gordos gastao Con la gente le pide tabaco Gritando ¡Oye tú! Se equivoca Y en vez de tabaco Poner cara azul Por la mañana temprano Llega la balanza Con el mando preparado Pegao a la plancha Que no se quemen los bollos ¡Oye Pepe! Ponme un solo Y le piden un pitufo Y le piden un margoro Que se le ha colado el mando Dentro de un sanguimito Y alguien se está cagando Y va largando Pa' que te guichó Señora Señora Usted quiere un hombre Que tenga cultura Al que no le importe Baja la basura Guapito aseado Muy bien conservado Que lave Que planche Que tienda la ropa Que te diga cosas Que te vuelvan loca Un hombre de hoy Sí Sí Pues sigue buscando Porque yo no soy Todo el mundo busca la farmacia El famoso anillito Que se pone en el fondo La cuca Y disfruta el totito Mi parienta Como no quedaba Una caja encargado Pa' gastarlo En una semana Estoy acojonado Pero viendo esa cosa Allí puesta Que miedo me da Que por culpa De algún calambrazo Que desea buscar Y a mi cuarto Llegó ella Con un picardía Cariñito Ponte esto Que esto y todo Salía Me lo coloqué en la punta Pero no cabía Se me puso colorada Y hasta me dolía Ha gozado de lo lindo Pero ella no se imagina Que yo me lo había cambiado Por una argolla De la cortina Señora Señora Usted quiere un hombre Que tenga cultura Al que no le importe Baja la basura Papito aseado Muy bien conservado Que lave Que blanche Que tienda la ropa Que te diga cosas Que te vuelvan loca Un hombre de hoy Sí Sí Pues sigue buscando Porque yo no soy Bueno Los dos cumpleaños Que han ido encarzados Los dos El segundo nuevamente Ha tocado la temática Sexual Con su señora Y el anillito De hidramo Esto es Una argolla De cortina al final Eso es lo que tuvo que usar ¿Tuvieron que usar? Y aquí con los mandos A distancia De las máquinas de tabaco En fin Un lío con la de televisión Un follón Es que Eso hay que tener Que están dando el mando Por si es mayor O no es mayor de edad Al pobre del camarero Trae el loco perdido Ahí está Y por cierto Si se lo encuentran En la calle Sabe Sigue buscando Porque Ellos no son Ellos no son No tienen incultura No le importa Baja la basura Guapito aseado Muy bien conservado Anda Ahí está Ahí está Bueno pues ahí tienen Mucho ruido El que hay ahora mismo En el teatro En camerino También el jaleo Impresionante En el teatro Y esto es carnaval Eso es Esto es carnaval Y todavía nos queda Por escuchar Una de las letras De esta agrupación Todavía nos queda El popurri Popurri Apaga la tele Gracias Gracias No me dejes solo No, 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 Paki, sin ti no puedo vivir No, 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 que va Yo era feliz en mi matrimonio, aunque mi parienta estaba hasta el mismo moño Tenía ella un poco de margenio, porque se empeñaba en que yo fuera temio Y ella me ha dicho cuando me ha chao, que le he hecho whisky hasta el cola ha chao La cuestión es buscarme el fallo, pues yo pongo el furbo y luego me callo ¿Quién te escribía diverso? Dime niña, ¿quién era? Yo que sé ¿Quién te mandaba flores por primavera? Yo que sé Y cada nueve de noviembre Eso sí lo sé, cariño Te mandaba al carajo con tu madre y con los niños Yo recuerdo a mi mujer cuando no tenía casa Aunque estuviera casa, ella tenía que limpiar Así limpiaba, así, así, así fregaba, así, así, así planchaba, así, así Y yo sentao viendo al Madrid En la calle yo me veo, por tirarme cuatro peos Niña, yo soy el mejor, niña, soy el campeón Levantando el edredón, ra, ra, ra Llevo tres meses sin bañarme Y no me doy ni un enjuagón Mi mujer, la puñetera De agua herviendo me ha llenado la bañera ¡Ah, ah, 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 Si conduces y te encuentras a mi suegra Porque yo te garantizo que la encontrarás Porque se conocen todos los pasos, Zebra Y el día que a ti te toques te la vas a liar Porque si algo a ella le gusta es pelear Y con todos los conductores se llevas fatal Así que si tú te encuentras a mi suegra Aunque sea un paso, Zebra Tú no mires nada de adelante La plaza de Calvón está cortada La calle de la Unión tiene un solo carril Están haciendo obras en la plaza Bailén Y la calle Cuarteles está corta también A la calle Carril le están metiendo el gas Y a la calle Granat la electricidad Pa' darse dos tiros Si tú me dices, ven, por donde tiro Me hiciste la maleta Ay, sin decirme nada Ay, qué dolor Y me echaste sin más Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Me duele Me duele Me duele ver a mí Me duele porque yo en el fondo tengo sentimiento Me duele porque los disgustos Aunque tú no creas son mis sufrimientos Me duele porque la maleta la ha cerrado de golpe Mi mujer se levanta el domingo a las seis de la mañana Y se empeña en que yo me levante con las mismas ganas Ha dejado limpito pa' irnos a casa a su hermana Y yo nada más que pienso en lo a gusto que es esta en la cama Y ella ladra Y yo me acurruco Y ella ladra Y me hago el dormillo Y ella ladra Pa' aquí Que si tu hermana es la que viene tampoco pasa nada, ¿eh? En la noche, allí la peña Con mis colegas bebiendo cerveza Otra cerveza, otra cerveza Que me temblaban de a mí todas las piernas Ha sido pim, pam, culo de la calle que crecha Hoy precisamente cumpleaños la parienta El chino que está abierto y que le llevo a esta Un cubo, una fregona y también una balleta Pa' mi mulata, pa' mi morena Pa' que mañana coja y se entretenga Pa' mi princesa, pa' mi guerrera Pa' que no diga que no pienso en ella Por ella dejaría el cachondeo con los colegas Por ella dejaría ver el fútbol allí en el bar Porque si ella me trae fresquita la cerveza Con ella yo vería los partidos en el sofá Por ella cambiaría yo la higiene de mi cuerpo Por ella llegaría a vestirme guapetón Por ella yo me haría hasta un injerto pelo Por ella estoy dispuesto a perder todo el barrigón Por ella, por mi amada Paqui Por ella y tan solo por ella Si que cambiaría sin condición Porque la quiero más que un Por todo lo que la quiero Yo quiero pedir perdón Porque todo ha sido broma La culpable es esta fiesta Tan reverde como loca Y ya tengo mi locura La mujer que a mí me espera La mujer que a mí me espera Mi verdad, mi compañera Esa que guarda silencio Pa' escuchar un yo te quiero De la boca de un coplero Que le roba todo el tiempo Pero que se vuelve loco Solo por tener su peso La mujer que a mí me espera Mi verdad, mi compañera Esa que guarda silencio Pa' escuchar un yo te quiero De la boca de un coplero Que le roba todo el tiempo Pero que se vuelve loco Solo por tener su peso Solo por su peso Todo el tiempo Thank you ¡Gracias! ¡Gracias!